¿Alguna vez has parado a pensar cuánto le cuesta a un estudiante hacer la compra mensual en Madrid? No te vayas, que yo te lo cuento. Hola, bienvenidos un día más a este, a mi canal, al canal de UNAE González. Hoy me voy a ir un poco del tema. Hoy no os voy a hablar tanto de Eurovisión porque quería hablar de otro tema totalmente diferente. Hoy me apetecía hablaros de cómo yo, viviendo de manera independiente junto a otros compañeros de piso aquí en Madrid, hago mi compra para un par de meses. Por eso hoy he decidido, como bien os comentaba, dejar de lado un poco todo el tema de Eurovisión para contaros cómo hago la compra. Hoy he decidido que voy a llevaros al súper y os voy a contar qué es lo que compro. Pero para no abandonar del todo mi tema, el tema de este canal, Eurovisión, he decidido que yo personalmente me voy a ir hasta el supermercado escuchando las canciones del Benidorm Fest 2023 y alguna que otra que participó en Eurovisión en los diferentes años anteriores. Vale, pues ya estamos listos. Me he cambiado, me he puesto los cascos y nada, ahora me pondré musiquita de Eurovisión. Salgo ya para allí, pero antes, muy importante, tenemos que coger la bolsa para poder meter la compra dentro. Y bueno, por aquí está mi compañero de piso haciendo sus bailes. Aro, ¿qué estás bailando? Bueno, está bailando, me va a saltar el copyright porque se va a saltar el tío entero bailando. Bueno, me voy a hacer la compra. Te dejo aquí, guapo. Chao. Esto no es normal. La vida de un estudiante. Aro, por favor. Esto no es normal. Venga. Bueno, estoy ya en un super y ahora os voy a enseñar qué voy a contar, pero bueno, lo primero que a lo que he llegado es a los ya te comos, que es de lo que yo me alimento cuando a la noche no me apetece cocinar muchas cosas, pero bueno, te voy a pillarme alguno. Sobre todo, ay mira, hay packs. Packs de tres. Pues mira, me los voy a llevar. Como buen estudiante, muchas veces me alimento de pasta, entonces, pues bueno. No sé cuánto. Es vegetal y me encanta. En el pasillo del alcohol no voy a comprar nada, la verdad, no voy a beber. Así que nada, voy a continuar, pero yo paso por todos los pasillos por si acaso tengo que comprar algo. Nunca me cansaré del meme de los huevos superlables. No sé cuántos huevos cogerme, la verdad, porque mi compañero de piso come muchísimos, entonces a veces nos compartimos. No sé si coger 24, es que igual 24 son demasiados. Como vivo con tres personas más, vamos a coger una garrafa de aceite. Y yo creo que va a ser esta. Bueno, si no tiramos todas las del supermercado, mejor. Esto es lo que no debería coger, pero es que está buenísimo. Voy a coger una salsa, esta no sé si la habéis probado alguna vez, la salsa estilo argentino. Está espectacular. Un poco de tomate frito, creo que es fritoso. He cogido algunas cosillas. Sí, dos de tomate frito. Esto es lo que no debería comer, patatas fritas mezclado con cosas gel. Aquí hay patatas fritas que lo que debería comer y esto que igual me cojo algo. Pero bueno, vamos a ir a por la ensalada mejor. Vamos a dejar estas cosas congeladas. Sí. Fácil y sencillo. Y ceberlo. He vuelto a la zona de la pasta. ¿Por qué? Porque tengo que comprarme carrones de tipo tiburón. Para mí. ¿Cuánto es esto? 500 parados. Vale, ya tengo para una temporadita. Al carro, porque básicamente como soy estudiante, me tengo que alimentar a base de pasta. Que lo más barato. Estamos en otro de mis paraísos. La comida preparada. Tenemos canelones de carne y boletos. Tenemos lasaña de espinacas y requesón. También tenemos aquí de salmón y brócoli. De calabacín. Esto es un pastel de calabacín con pollo, si se enfoca. Ahí va. Y bueno, mira. Tenemos albóndigas. Arroz con secreto. Pero bueno, como tengo bastantes tuppers en casa, pues yo creo que me coger unas migas. Es suficiente. Esto de aquí, el picadillo de variantes, me lo como, vamos, con todo. Así que voy a coger un par. Es que no sé si tengo un caso. Bueno, cojo uno. Cojo uno y vengo otro día a comprar. Me acaba. Y aquí en la zona de la carne me voy a mirar una cosilla que vi en la otra vez. Que me gustó mucho. Pero no sé si estará. A ver. Ah, aquí. Fajitas preparadas. Muy buenas, la verdad, y muy bien de precio. 3,99. Por último, aunque yo ya he metido el pan antes porque lo he comprado ahí en la panadería, he venido a esta sección de guarrerías para ver si me apetece, pues, un bollo de... algo de crema, un susto de crema o alguna cosilla así. Que esto sé que es una bomba, pero es que está... Uff, estoy salivando solamente de verlo. Finalmente he decidido que no. Las navidades van a pasar factura al final porque hemos comido todos los demás, así que he decidido no coger ninguna de esas guárbalas. Aunque me quedo con un malas, ¿eh? Y bueno, ya he llegado. Como podéis ver, me he cambiado y tengo el pelo mojado porque me he tenido que dar una ducha porque he llegado sudando. Pero bueno, os voy a enseñar todo lo que he comprado y cuánto me ha costado. He comprado bacon, dos zumos, los macarrones estos, bueno, espaguetis, 12 huevos, la botella de aceite de la garrafa de 5 litros que voy a compartir con mis compañeros, las fajitas, los botes de nata, atún, más pasta, pan, pan bimbo, unos yogures, tomate frito, lo que he dicho esto, el variadito de picantes, no sé si he dicho ya ensalada y lo último esto. Entonces, todo en total me ha costado 63 euros con 16 céntimos, que a esto hay que tener en cuenta que de los 23 euros que cuesta el aceite de oliva, hay que dividirlo entre 4 personas que estamos en mi casa. Entonces, bueno, haciendo el cálculo, pues ese es el total que me ha gastado en la compra, que bueno, que yo con esto tengo para dos meses, ¿eh? 45 euros con 44 céntimos, ese es el dinero que me he gastado para la compra de este mes. ¿Vosotros qué tal lo veis? ¿Os hubierais gastado más dinero o menos dinero? Sí que es verdad que tendré que volver al supermercado para comprar productos frescos, como pueden ser ensaladas, carnes o pescados, que sí que es verdad que no los puedo tener mucho tiempo en casa. Entonces, no hago compras muy grandes de esa clase de productos, porque prefiero personalmente ir comprándolos poco a poco en cantidades más pequeñas para no tenerlos en casa. Lo dicho, ¿vosotros qué hubierais comprado? ¿Os hubierais comprado más cosas? ¿Os hubierais dado más caprichos de los que me he dado yo? Porque sí que es verdad que algún caprichito me he dado. Os leo en comentarios, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, podéis dejarle un buen me gusta, podéis seguirme por todas mis redes sociales que las estaré dejando por aquí abajo. Así que nada, yo os prometo que la semana que viene vuelvo a hablar sobre Eurovisión. Y bueno, antes de despedirme, quería deciros que me he cocinado las fajitas que me he comprado. La verdad que yo ya sé cómo saben, porque me gustaron mucho la última vez que las compré y las he vuelto a comprar. Pero bueno, voy a probarlas aquí con todos vosotros, a ver qué tal me han quedado. La verdad que están muy buenas. Lo que me gusta es que las verduritas tienen un poco de picante, porque traen un sobre para que piquen un poco, y la verdad que a mí es algo que me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un poquitín diferente, y nos vemos la semana que viene con muchas novedades de Eurovisión. ¡Aguuuh!